Entonces, la pregunta que nos quedó en el tintero es, ¿Pedro seudoepígrafe? Y aquí voy a seguir a Powell, esta estructura no es mía, es de él, pero yo se la sistematicé, se la ordené un poquito. Entonces, en este sentido, vemos, para hablar de que Segunda de Pedro es una pseudoepigrafía, el tema de la cronología, el tema de la tradición patrística o de la gran iglesia, y el tema del género literario. Bien, entonces, en el tema de la cronología, nosotros tenemos algunos puntos, ¿No? Y Powell dice, en el punto número uno, no parece haber sido escrita por la misma persona que escribió Pedro, ¿No? Por eso les digo, a menos que Pedro tuvo una experiencia con el judaísmo apocalíptico que lo revolucionó, y le cambió la forma de escribir, no es el primero que escribió primero Pedro. Ahora todo puede pasar, ¿No? Pero la forma literaria de escribir es totalmente distinta. O sea, si tú, tú puedes distinguir a tu esposo o tu esposa por cómo habla, por su pensamiento, por cómo escribe, y aunque viniera otra persona diciéndote con la misma cara y la misma, los mismos ojos, pero te dice cosas distintas, tú dices, este no es mi esposo, no es mi esposa. O sea, si tú eres capaz de reconocer a alguien por su pensamiento y por sus estilos, en el tema literario también podemos hacerlo, ¿No? Entonces, en este sentido, es muy fácil distinguir de que el que escribe Primera de Pedro no es el mismo que escribe Segunda de Pedro, incluso hasta por el griego, ¿No? El griego, que aunque no tengamos lo original, en las copias de las copias en el griego, en la sintaxis, en el ordenamiento de las palabras, en las palabras que usa, en las faltas de ortografía, son distintas. Son distintas. Entonces, bueno, entonces, exhibe una dependencia de Judas, y en este sentido, la dependencia de Judas, ¿Cierto?, es para aquellos que creen que este fue escrito primero. Por lo tanto, Pedro, si fue escrito después, ya cronológicamente hablando, seguirá siendo dejado en una cronología tardía, posterior. En tercer lugar, está escrita desde una perspectiva fuertemente helenista, inconsecuente con lo que se podía atribuir a la persona en un contexto judío-palestino. Y es lo que les decía yo del gnosticismo, del movimiento gnóstico, que fue un movimiento de las religiones de los misterios, del contexto helenista, ¿No? Para los que no saben qué es helenista, viene de Helena, que se cree que es la diosa madre de los griegos. Entonces, helenístico significa cuando alguien está ya bajo la cultura griega, ¿Ok? Eso se llama helenístico, eh, culturizado al estilo griegos. Considera la segunda venida de Cristo como algo que no podía ocurrir en miles de años, sino algo cierto, el tema de la parucía, que en griego significa segunda venida, es a, es algo cierto, inmediato. Entonces, se remonta a la época de los apóstoles como una era sagrada del pasado, como que recuerda que a la época de los apóstoles o la iglesia primitiva apostólica era una iglesia, eh, eh, sagrada, milenaria, una leyenda, ¿No? Se refiere a cartas de Pablo como una colección de escritos que está siendo interpretada como escrituras, y es lo que yo les hablé de antes, la, ya se ve que Pedro hace alusión a un canon paulino, es decir, ya hay un proto canon paulino, y es algo, es algo muy, muy cierto, y es algo que nosotros vemos en el siglo segundo, especialmente, cuando Marción dice que, a, el único evangelio, evangelio que, que es real es el de Lucas, y las únicas cartas que son reales son las de Pablo, entonces, él, él, es el primero en desarrollar un canon de la iglesia, y, a, pareciera ser que ya en tiempos de Marción, había una proto, pero una, una prota, protosección, proto significa, eh, primero, primitivo. Entonces, había una protosección de libros que ya, como que estaban ordenados, como estos eran los de Pablo, y eso lo vemos en segunda de Pedro, eh, si hubiese sido, por ejemplo, en los años sesenta, no hubiese podido haber, haber esa, esa terminología, debido a que Pedro es contemporáneo de Pablo, incluso algunos creen que es su martirio en sus figuras históricas, el Pablo histórico y Pedro histórico, no se separa por más de un año, ¿No? Sesenta y seis, sesenta y siete después de Cristo. Entonces, y, entendiendo de que la última carta de, de Pedro es segunda de Timoteo, por ahí, por el año sesenta y seis, sesenta y siete también, a, porque él dice, estoy ya a punto de ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, entonces, es imposible que Pedro la haya conocido, ¿No? Entonces, a, a menos que nosotros sigamos la tradición de que fue el papa de Roma y que fue martirizado en Roma, y ya nos meteríamos en otro asunto que el tema histórico, entonces. Ah, bueno, bueno. Entonces, en ese sentido, no se ve en, antes de, del año setenta, eh, que es una fecha importante porque la destrucción de Jerusalén, no se ve antes del año setenta como un proto, un proto cano, un paulino, eso, eso es lo que quiero decir. Y, en último lugar, busca tratar las preocupaciones de los cristianos una generación o, o más después de la de, de Pedro, ¿No? Entonces, Powell ve, ve este lineamiento. Entonces, en ese sentido sería la cronología y pareciera ser una cronología tardía, como decía César, todos se ponen de acuerdo que segunda de Pedro es tardío. Vamos a ver la tradición patrística, y, y aquí voy a seguir a otro, otra introducción del Nuevo Testamento, y ya no es Powell, sino que es Harrison, Harrison, y Harrison nos habla, es el, es el texto que mejor nos habla del, del tema patrístico, ¿No? Y Harrison nos habla de cuatro grandes personajes, o cuatro grandes instrumentalizaciones de la gran iglesia. Es decir, el primero, el canon muratorio. El canon muratorio, recuerden que es, 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 es crucial en nuestro estudio del Nuevo Testamento, especialmente para aquellos que, que creen que el canon fue establecido por Constantino en el año trescientos veinticinco, con novelas como el código de Da Vinci, que son ciertas las que expresan esto, y que el cristianismo es una falsa. Entonces, pero el canon muratorio, entonces, pero el canon muratorio, destruye todos esos argumentos, porque ya en el año ciento setenta, teníamos un canon, un protocanon, tan parecido como a los veintisiete libros que tenemos después de la iglesia imperial. Entonces, entonces, en ese sentido, es muy importante, fue escrito en Roma, al parecer, porque habla, cierto, del papado de Pío I, y, ah, por ahí, por el año ciento setenta, y, eh, es interesante porque, eh, Muratori no nombra Segunda de Pedro. Entonces, entonces, aquí esta es la cuestión, ¿no lo nombra porque no lo encuentra como inspirado? ¿O no lo nombra porque todavía Segunda de Pedro no está escrito? Y ya estamos hablando del año ciento setenta. Buena pregunta, ¿no? No lo nombra porque no es inspirado, o porque ni siquiera lo conoce. No ha sido escrito, o si fue escrito, fue un poquito antes, y todavía no está masificado. Bueno, en segundo lugar, tenemos a Clemente, Clemente de Alejandría, que trabaja también con los textos bíblicos, y este tampoco lo menciona. No lo menciona porque no encuentra que es inspirado, o no lo menciona porque no está escrito el libro, o porque no lo conoce. Y es, ah, es importante esto, porque algunos pueden decir, no, porque no, Segunda de Pedro sí, sí, sí está, pero no lo encuentran inspirado. Pero Clemente trabaja con libros que él mismo dice, este libro no es sagrado, pero sirve para, para el beneficio de la lectura del cristiano. Entonces, tal vez, si no encuentra, o si no hubiese encontrado Segunda de Pedro como inspirado, pero tal vez lo hubiese mencionado como, como que servía, ¿no? O sea, Clemente habla del, del, del pastor de Hermas, del libro de jubileos, a, de otros evangelios. A mí me da la impresión, como, como cientista bíblico, que Clemente no lo conocía, no tenía ni idea de quién era Segunda de Pedro. Eh, orígenes ya posteriormente a Clemente, estamos hablando por ahí por el año doscientos cuarenta, después de Cristo, en el siglo tercero, ya conoce, ya conoce Segunda de Pedro, y lo menciona, y dice de que fue Pedro que lo escribió. Eh, fue Pedro que lo escribió, y no tiene ningún problema, pero es el primero, en decir, cierto, de que, a, de que Pedro, es el primer padre de la iglesia que dice que Pedro escribió esa carta. Ahora, entre el ciento setenta de Muratori, y, a, y orígenes por el año doscientos treinta, estamos hablando de casi cincuenta, sesenta años. Al parecer, el libro fue escrito por ahí. Esa es la ventana que yo pienso, en mi humilde opinión, que el libro fue escrito, o por lo menos, masificado. Tal vez pudo haber sido escrito antes del ciento setenta, por ahí, por el ciento cuarenta y ciento cincuenta, y tal vez tiene un poco de, eh, sentido cuando hablamos de la revolución marcionista. Pero, menos que eso, a mí me parece que no. Pero se los dejo a ustedes, ustedes son los que tienen que elegir. Y, eh, en el cuarto lugar, ya Eusebio, recuerden que Eusebio fue el gran historiador de la iglesia, el que apoyó con todo su corazón, alma y fuerza a Constantino. Eusebio es el que dice que, eh, Segunda de Pedro es un libro inspirado, y hay que, hay que aceptarlo, y hay que trabajarlo. Hay algunas manitos levantadas, vamos a dejar las preguntas para después. Bueno, porque esto, para que no se nos vaya todo, todo el tiempo. Eh, y en tercer lugar, tenemos el tema del género literario, y el tema del género literario es un, dijimos, ¿no?, que no es, que tiene contenido apocalíptico, pero no es apocalíptico en su cien por ciento. El género literario pertenece al género de testamento. Y esto lo trabaja, eh, Paul. Nos habla, eh, sobre, eh, las características de un testamento. Y él dice que, básicamente, un testamento presentaba las palabras finales de algunas figuras heroicas, como un soliloquio en el lecho de la muerte que daba perspectiva sobre asuntos de pertinencia actual. Estos libros siempre eran pseudoepígrafos, ¿no?, porque hablaban de un héroe, y eran populares. No porque los lectores creyeran en alguien, en realidad, había descubierto un mensaje de hacía mucho tiempo de una figura del pasado, sino porque, a veces, las obras, en realidad, parecía que sí captaban la esencia de lo que la persona heroica representaba y expresaban lo que ella hubiera querido decir a la generación actual. Es decir, eh, 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 no, no interpretaban tal vez su estilo literario, no representaban tal vez sus formas, su uso de palabras, su gramática, su sintaxis, pero sí representaba su corazón, y en este caso, su teología. Eh, existen otros libros de este estilo literario de testamento, por supuesto, y Powell menciona que está el testamento de Moisés, el testamento de Job, los testamentos de los tres patriarcas, los testamentos de los doce patriarcas, y muchos más, ¿no? Los judíos leían ampliamente estos libros en el periodo del segundo templo, y tanto los judíos como los gentiles eran los primeros, eh, como los gentiles en los primeros siglos de la era cristiana. Ahora, nota parte, el periodo del segundo templo es la era, ¿cierto? Eh, de la historia del antiguo Israel que abarca entre el año 515, cuando se construyó el segundo templo por Sorobabel, el nieto, ¿cierto? del rey Joaquín, y a, hasta el año 70 después de Cristo, de, de la destrucción de, de Jerusalén. Ese es el periodo del segundo testamento, que es el periodo en el cual yo, eh, me, me especializo. Ese es mi, mi periodo, el periodo intertestamentario. Bien, ah, entonces, si nosotros vamos bajo la figura de, del segundo, de segunda de Pedro como testamento, vemos, ¿cierto? que hay muchas citas que, que lo plantean y que podrían calzar perfectamente este estilo literario, eh, porque una persona heroica da un resumen de sus enseñanzas. En segundo lugar, el héroe anuncia que su muerte está cerca. Tercer lugar, el héroe insta a los lectores del testamento a recordar su mensaje después de que se haya ido. Y en cuarto lugar, el héroe predice lo que ocurrirá después de su muerte y describe circunstancias que han llegado a ser una realidad para los lectores del testamento y ofrece consejo de cómo sus ideas se aplicarán en esas circunstancias. Entonces, ahí está la cita bíblicas, el video va a quedar grabado y ustedes pueden buscar las citas bíblicas. Ok, ah, ahora bien, en unos, unos creen, ¿no? que, que segunda de Pedro se puede considerar como una carta compuesta por el apóstol Pedro? Claro que sí. Y si es así, sería alrededor del año 62 y 65 y enviada por él desde Roma a las mismas iglesias de la Asia Menor a las que les había escrito primera de Pedro. Ok, entonces sí, sí es posible fechar al Pedro histórico con esta carta y para eso, cierto, ya cambiaría todo tu contexto histórico. ¿De qué es posible? Claro que sí. Ok, ahora la pregunta con las cuales yo quiero dejarles a ustedes y quiero que sean sinceros conmigo y esta va a ser la pregunta, ¿no? Para el foro de esta semana. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas y prácticas en cuanto a la autoría de segunda de Pedro? ¿Cómo afecta su exégesis? Y cómo afecta su hermenéutica? Y por último, y la que me gustaría que trabajaran mejor es, ¿cómo afecta su fe el saber o el pensar de que Pedro escribió la carta o que tal vez no la escribió? O que se escribió en el año 60 o que tal vez no se escribió en el año 60. Ábranme su corazón, me gustaría leerles. Que el Señor les bendiga.